Bueno, quiero transmitirle un mensaje porque este año 2022 ha sido un año de mucho sacrificio, un año de esfuerzo. Para el nuevo año queremos felicitar a todos los cubanos, transmitirles la seguridad, la convicción de que vamos a seguir adelante, que vamos a obtener resultados, que nuestra economía va a mejorar y que estamos seguros que vamos a cumplir con todos los retos. Aniversario 64 del Triunfo de la Revolución. ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023!